Bueno chicos, pues definitivamente estas tierras son muy muy peligrosas, encontramos enemigos por todas partes, ahora me están atacando unos tíos Odlau Swordsman, vale, vale, todos los espadachines fuera de la ley, madre mía, esto va a estar chungo, ¿eh? No hemos encontrado nada decente más que pelea y pelea, y estamos lejísimos, bueno yo creo que mi grupo se va a deshacer de ellos bastante fácilmente, pero leches, joder, bueno eran unos tiesos de mucho cuidado, ¿no? Pero no me están dejando en paz, entre una cosa y otra, ¿dónde demonios van? Si parece que uno ha salido corriendo, ha salido por patas, han sido unos tiesos de mucho cuidado, pero joder, es que no, no me dejan avanzar. A ver, a ver si hay alguno que tenga algo interesante, porque veo que ni siquiera tienen ropa buena, no tienen absolutamente nada, unos tiesos, madre mía. Madre mía, eh, eh, que viene más, que viene más, que viene más. Bueno, nos vamos, nos vamos de aquí, antes de que, ah, ya vienen a por mí, joder, y encima vienen un montón, ¿eh? Uf, venga, vamos a por ellos, ¿qué le vamos a hacer? No queda otra. Vamos a tener cuidado con los personajes más débiles. Este, por ejemplo, que ya está medio tocado. De hecho, ya me lo han tumbado. Joder, me están tumbando ya varios, ¿eh? Cuidado. Venga, Mario, tú vete, vete curando a la gente que está chunga, porque si no... Uf, sí, al final los, los pateamos a todos, pero, jo, me están, me están haciendo la faena de perder tiempo, de perder equipo, de perder energía, vida, salud. Viene ahí uno todo cojo, eh, a por ellos. Buah, chaval, si caen, caen como moscas, pero... Otro, venga, pues a por este también. Otro, venga. Están caen con mucha facilidad, pero poco a poco, pues, te van quitando vida. Esa es la faena. Venga, Mario que se ponga a curar a todos. Y yo mientras, pues nada, voy a ir quitando... Voy a ir quitando espadas, a ver. Espadas, palos, o lo que tengan. Joder, encima tiene... Tiene las narices de levantarse. No a durar ni dos asaltos. Buah, qué malo. Encima tenemos a uno tumbado. Y estos que vienen aquí, ¿quiénes son? Sliver Heavy War. Este seguro que los esclaviza a todos. Vienen aquí y los esclavizan. Fijo. Bueno, vamos a coger a Sting, que está el pobre en el suelo, y nos vamos hacia esta zona a ver si podemos. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Todo. O sea, aunque sea por el agua. Pero por ahí no vayáis. Ah, no, se puede. Por el agua sí. Ahora. Es que me ha habido una zona que me decía como que no. Venga, chavales, ánimo. Bueno, es una zona, ya habéis visto, muy peligrosa. Y aquí hay batallas constantemente. No sé dónde me habré metido. Hay gente por todas partes, batallas. No sé dónde ir, la verdad. No sé ni dónde ir. Vamos a ir hacia esta otra esquina. Bueno, pues estoy en esta zona y ahora no sé hacia dónde ir, porque hay un montón de gente por aquí luchando y no me quiero meter yo ahí en sus asuntos. Bueno, hay gente por aquí que viene. A ver, ¿quiénes son? Slaver. Esclavista, ¿no? Como me pillen, seguro que me hacen esclavo. Creo que son los que estaban antes luchando. Ah, no, hay más gente luchando por aquí. ¿Quiénes son estos? Banda de los huesos. Slaver. Bueno, aquí hay de todo, macho. Yo no sé ni qué hacer aquí. Mientras no me ataquen a mí, hay uno que sí me atacaría. No sé quién es. El Outlander. El espadachín. Pero bueno, igual podemos aprovechar ahora que está peleando. Vamos a aprovechar para darle. Así entre todos le machacamos. Venga, uno menos. Está complicado el tema, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada. A ver cómo va este. Vale, este lo podemos... Poner en el suelo. Que está bien. Vale, perfecto. Y vale, ahora parece que se ha calmado un poco la cosa. No, vamos hacia aquí. A ver. A ver lo que tenemos por ahí. Lo peor es que aún no hemos encontrado absolutamente nada más que peleas. ¿Otra vez? No me dejan tranquilo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Joder. Pues nada, chavales. Paciencia. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Han caído ya unos cuantos de los míos. A ver, Euskalito. Pon un poco de orden aquí. Porque esto no puede ser. Joder. Qué faena. Venga, Mario. Que recupera todo. Sí, estoy un poco desesperado, ¿eh? Porque esto que no puedes... Que no encuentras ninguna salida. Que no puedes hacer nada. Que constantemente te están atacando. Te baja la moral, pero bueno. Venga, Euskalito. Vamos a coger a este que está desmayado. Y vamos a movernos hacia ahí. A ver. A ver si no tenemos más sorpresas. Madre mía. Qué complicado se está haciendo esto, ¿eh? Madre mía. Discovered Man Hunter Base. Vale, aquí está la base de los tíos chungos estos. No hay más que bases complicadas aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ir por fuera. A ver que no nos vean. Bueno, igual podemos entrar y si hay algún bar, descansar. Podemos intentarlo, ¿no? Espero que no sean hostiles. Bueno, ya está alguien atacando a Euskalito. ¿Quién osa atacar a Euskalito? Un farmer de estos. Ahí, Euskalito, como lleva a uno encima. Bueno, lo ponemos abajo. No puede ser, chavales. No puede ser esto. Venga, vamos a coger a todo el grupo y a ver si tenemos aquí camas para descansar. No, no podemos entrar. Está la puerta cerrada. Esto es... En principio debería ser público, pero no parece que sean muy amistosos, ¿no? No creo que me dejen entrar. No lo creo. Así que nada, vamos a seguir con nuestra ruta del sur. Bueno, pues hemos encontrado otra nueva ciudad. Slave Farm. Granja de esclavos. Esta zona es que está todo lleno de esclavos, esclavistas. Bueno, aquí podemos entrar, pero me da miedo entrar aquí. Bueno, en principio parece una ciudad abierta. Podemos entrar. Slave Hayward. Me da miedo entrar aquí. Miedito me da. Deberíamos... A ver si hay algún bar. Vale, aquí hay un bar. Así que en principio no deberíamos tener muchos problemas. Entrar al bar. Descansamos a nuestros personajes. Si hay camas. Que no veo camas. Igual en la planta de arriba. Sí, aunque están ocupadas. Y... ¿Dónde está el barman? No veo aquí a ningún barman. Pues... Pues, pues, pues... Igual está descansando. Debe estar a saber. Bueno, a ver si conseguimos descansar un poco... A nuestros personajes más heridos. A ver cómo están. Se han ido recuperando un poco, pero... Fíjate, string. Está chungo. Ah, vale. Encima no podemos descansar porque no... No son de alquiler. Qué mal. Bueno, pues... Vamos a ver si fuera... Hay algo que podamos utilizar. Este es bar. ¿Hay alguna tienda o algo? Pues no, parece que no. ¿Esta tienda de qué es? Fijaros el dibujo. Una cara sonriente. Esto es como para tener los esclavos aquí, ¿no? Madre mía. Igual podemos comprar esclavos aquí. I'm looking for boys on slaves. Ya te he dicho yo. Ya te he dicho yo. ¿Cómo? Ah, podemos vender... Tócate las narices. O sea, podemos vender... A un miembro de nuestro grupo... Como esclavo. O sea, a Euskalito lo puedo vender por 6.000... Como si fuese esclavo. Euskalito no me deja. Pero igual puedo vender a alguien. Tócate las narices, tú. Y podemos comprar esclavos. Que ahora mismo parece que no tienen. Buah, chaval. Esto es la lechitud. Bueno, no tienen esclavos. Pero puedo vender a alguien de mi grupo... Por 4 perras, macho. Joder. Esto manda cojones. Me gustaría entrar aquí... Para ver lo que hay, pero... Miedo me da, eh. Miedo me da que está cerrado. Bueno, aprovechando que ha guardado la partida... A ver lo que hay aquí. Va, pues nada. No hay nada. Absolutamente nada. Así que, chavales... Menuda zona... Más... Chunga. Lo que me extraña es que en el bar... No haya nadie que... No haya un barman o algo. O está escondido... O no lo veo, chavales. No sé dónde está el barman aquí. O igual no es ni siquiera un bar... Porque esto parece... No sé, igual es como el cuartel o algo así. Bueno, nos vamos a ir de aquí. Porque esto es una auténtica ruina, chavales. Una auténtica ruina. Tengo el grupo bastante tocado, pero... No me queda otra. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Toda esta zona... Llena de... Esclavos, esclavistas... Muy, muy chungo, macho. Vamos a ir... Todavía nos queda mucho para recorrer. Vamos hacia esta zona. A ver si encontramos algo. Pero me da que... Poco, eh. Poco... Poco a cosa veo yo aquí. Uf, aquí se están pegando todos. Hay batallas constantes. Una locura. Una auténtica locura. No vayáis al sur. Ala, venga. Ya me están pegando aquí también. Venga, chaval. ¿Quién me está pegando ahora? Outlander. Estos farmers... Outlander, farmer... Me están dando la tarde, eh. Hasta un perro... Bueno, eso sí. Han caído como moscas. Pero qué insistentes y qué esto, eh. Qué asco. Vamos a quitar ropa y quitar todo. Para que no tengan... Protección. ¿Qué pone este? Esto parece... Esclavos escapados para mí. Pues sí. Leches. Se ha levantado alguien... Que ha recibido unos cuantos palos. Y listo. Estoy un poco desesperado, eh. Desesperado, ¿sabes lo que es? Pues eso. Bueno, vamos a ir hacia aquí. Venga. No encontramos nada de utilidad por aquí y solo encontramos esclavos, esclavistas y batallas. Todo el mundo nos ataca y no conseguimos nada de nada. Bien, vamos hacia aquí. Porque por esta zona no hay absolutamente nada. Ni siquiera ruinas, ni siquiera nada. Absolutamente nada. Qué mal sitio. Bueno, ya habéis visto que esta zona la vais a descartar para viajar porque no merece la pena. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, ya me están atacando otra vez. Ya me están atacando otra vez. Joder, esto es un no parar. No sé quién ha caído. A ver si... Joder, encima viene más gente. Luego se los llevan como... Se los llevan como esclavos. Qué bueno, tú. ¿Veis? Se los cogen ahí a espaldas y se los llevan. Vale, vale. Perfecto. Venga, vamos hacia aquí. Vamos a... Espera, espera. ¡Eh, tú! ¿Qué dices? ¿Que me han cogido a Stitch como... Como esclavo? Flipante, tú. Flipante. Joder. No puede ser. ¿Cómo me han esclavizado a este...? Bueno, chicos, pues... Estamos en un auténtico lío, macho. ¿Eh? ¿Dónde estás? Me lo están llevando como esclavo. Pues nada, tengo que atacarles. No queda otra. Tengo que atacarles porque... No puede ser. Me han esclavizado aquí a Stitch. Venga, vamos a... Venga, escalito. Suéltalo. Nos hemos metido en un buen lío, ¿eh? Nos hemos metido en un auténtico lío. Porque ahora todos los esclavistas van a venir a por nosotros. Pero por lo menos hemos liberado a Stitch. Vale, ahora perros. Ahora perros también. Me atacan todos. Esto, esto... ¿Dónde va? ¿Stitch? Ah, vale, claro. Esclavo obidente. Pues sí que es obidente. Iba ya hacia allí. Increíble. Increíble. Bueno, de esta nos hemos librado por los churros. Escape the Slave. Encima, 11 horas. Encima, nos van a considerar como esclavos. Y van a venir a por nosotros, ¿eh? Constantemente. Con lo cual... Estamos bastante... Bastante mal. Esto... Esto es increíble. Esto, esto es increíble. Bueno. Vamos a movernos un poco por aquí. A ver si nos dejan dar cuatro pasos. Bueno, pues a pasar el tiempo. Cuando se pasen las 10 horas que hay ahí, por lo menos dejaremos de ser como esclavos. Y volveré un poco a la normalidad, pero... Qué mal. Nada. Vamos a ir hacia la masa, hacia el sur. A ver si por esta zona hay algo. Me da que no. Bueno, justo se hace de noche, así que vamos a esperar un poco y visitamos toda esta zona. Que, ya os digo, todo esto... Nanay de nanay. Para nada. Bueno, chicos. Pues he encontrado una ciudad. Drifters Last. Bueno, pues... Habrá que ir a visitarla. Lo único, todavía me quedan unas horas de esclavo. Dos horas, concretamente. Con lo cual, me voy a ir acercando, pero no voy a entrar. No voy a ser que me consideren esclavo y vengan a por mí. Pero se da un buen sitio para dejar el vídeo, descansar y a ver lo que hacemos en el siguiente. Porque estamos en un sitio que manda narices. Manda narices. Nos queda una hora. En cuanto termine la hora... No sé si hay algún bar o algo. Y estos que andan por aquí, ¿quiénes son? Caravana de guardas. Bueno, otra es que no me dejen... No sé si podré entrar. Yo supongo que sí, pero... Pero no sé. Bueno, parece que se me ha terminado. No, todavía no. Todavía tengo una hora de esclavo. Así que vamos a esperar un poco. Y vamos a ver si podemos entrar. Sí, la puerta está abierta. ¿Y hay algún bar o algo? Aparentemente sí. Hay tiendas. Con lo cual... Pues vamos a ver lo que tienen. Cero horas. Vale, pues si son cero horas... Ya no seré esclavo, ¿no? Twitch es el... 95 horas. No me jodas. No me jodas. Los demás están ya bien, pero Twitch... Bueno, pues lo que voy a hacer es... Voy a traer a todos. Dejaré a Twitch ahí fuera, por si acaso. Y con los demás, pues entrará aquí 95 horas de... De esclavitud. Todavía le queda Twitch. Tócate las narices. Bueno, vamos a entrar... Primero al bar. A ver si tenemos aquí... Bueno, aquí hay gente por lo menos. Hay un barman. Al que le podemos comprar comida. Perfecto. Y lo que necesitamos es... Camas para dormir. Seguramente aquí vamos a poder descansar. Bueno, el escalito no está mal. Vale. Pues en el camino nos hemos ido recuperando poco a poco. Así que, bueno, ya veis que... La gente está bastante bien. Bueno, casi no necesitan... Recuperación. No sé si habrá alguien que podamos contratar. Este tiene buen nivel, ¿eh? Aunque es un bicho de estos. Uno de la colmena. Con lo cual llevarlo en el grupo no sé si será muy bueno, pero... De estadísticas no está mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver si con el escalito puedo... Contratar a alguien... Que sea interesante. Me da que no. Tieso. Tieso. Más tieso todavía. Uy, este mercenario... Vale, claro. Tendría que contratar... Hombre, también se podría contratar mercenarios. Estaría bien. Para que me ayuden. Pero bueno, de momento nos estamos apañando. Aquí casi todos parecen que son... Bastante malos. Hay un plastic surgeon. Que este es para cambiarte la cara y demás. Pero de momento no vamos a utilizarlo. Voy a salir solo con el escalito. A ver qué hay en estas tiendas. ¿Qué hora es? No quiero que me la cierren en los morros, como siempre. Looking to buy... Uy, este tiene cosas, pero... No tiene nada interesante de momento. A ver, tienda de... Materiales. A ver lo que hay por aquí. Pues... Nada, típicos libros y demás. Pero nada que no tenga. Este, a ver lo que tiene. Vamos a visitar un poco todas las tiendas. Y nada, pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí el vídeo. Aquí mi gente descansará un poco. Y pues en el siguiente vídeo veremos el resto. Lo que nos queda. Y poco más. Y como vea que no hay mucho... Donde rascar. Tendremos que irnos hacia casa ya. Porque... Por aquí ya habéis visto que hay poco negocio. ¿Esto qué es? Armadura, se supone, ¿no? ¿Y dónde está... El vendedor? Pues no lo veo. Igual arriba. Pues no sé. No veo al vendedor. Bueno, chicos. Pues lo he dicho. Vamos a salir de aquí. Vamos a descansar un poco. Y... A ver lo que hacemos en el siguiente vídeo. Me quedaría mucho por ver toda esta zona. Igual investigo esta zona. Y como vea que no hay nada... Nos vamos hacia casa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, he vuelto a entrar aquí al bar. Y sí que hay una persona que dice que por 7500 cats lo puedo contratar. Y se supone que es guerrero. Lo vamos a contratar. Se llama Binhop. A ver qué estadísticas tiene. Lo confirmo. Y tenemos nuevo guerrero en el grupo. A ver qué nivel tiene. Quiero verlo. Ostras. 15 katanas de casi todo. Está a nivel 15 de casi todo. El Zagnes está un poco bajo. Pero... Bueno, bueno. Me queda cambiarle esto. La ropa. Pero creo que va a ser otro buen miembro del grupo. ¿Verdad chicos? Bueno. Pues nada. Lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Ahora sí. Y nada. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo. A ver si Euskalito mejora. Encuentra algo. Sobre todo. Me gustaría encontrar libros antiguos. Eso es ahora mismo mi objetivo principal. Si no hay por aquí. Pues habrá que ir otra vez a las ruinas. O a otro sitio. Pero bueno. Ya nuestro grupo está aumentando también. Está aumentando bastante. Bueno, ya tengo a casi todos curados. Así que... Nada. Dejamos aquí el vídeo. Y en el siguiente... Vamos investigando la zona que nos queda. Hasta otra. Adiós.